Cadena 30, la televisión más abierta que no. La búsqueda del mexicano que se arrojó desde un barco al mar en Brasil. La marina de ese país hace recorrido sobre la costa del municipio de Fortaleza, donde Jorge Alberto López Amores se aventó a Antía. La búsqueda corre a cargo de una nave patrulla, una aeronave militar y 100 personas en tierra, mar y aire, Miquel Ayuridia. Imagínate nada más, lo andan buscando por todas partes y nada más, pues no, no aparece. Híjole, esa es una pena porque además, mi querido Enrique Sánchez Vera, en cada mundial y en cada evento internacional de este calibre, los mexicanos terminan dando la nota, o sea, cuando no, bueno, van y hacen en el pebetero y cuando van, no van ni a la tumba del soldado desconocido, siempre en estado de ebriedad. Me parece muy lamentable. Velo, ¿cómo estaba, Miquel? Todos los videos que subió a Vine previo a la tragedia. Al jacuzzi ya traía puesto el salvavidas, velo, ahí está. Me parece muy trágico, en esta ocasión particularmente porque, digo, esperemos que no y tocamos madera y ojalá lo encuentren con vida, pero parecería que todo va a terminar en una tragedia mayor, una tragedia que implica una vida humana. Todo por estarse siempre haciendo los chistositos, con quién sabe cuántos litros de alcohol adentro. Ajá, ándale. En fin, muy trágico, muy lamentable. Así es. Ascríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.